La actriz Adamari López vivió un difícil momento debido al accidente que sufrió Tony Costa. Un saludo a todos mis queridos amores de Telefarándula, bienvenidos nuevamente. Si estás de visita por primera vez en el canal, la invitación es a que te suscribas, compartas este video y nos sigas acompañando. La actriz y presentadora de televisión Adamari López es una de las artistas más queridas en el mundo del espectáculo. Se ha ganado el cariño de todos sus seguidores gracias a su talento, el cual se ha visto reflejado a través de las pantallas del programa de televisión Un Nuevo Día. Sin duda alguna, Tony Costa, el prometido de Adamari López, es un hombre muy entregado a su familia y que incluso se ha convertido en todo un referente en cuanto a la paternidad, pues el bailarín ha sabido balancear a la perfección su carrera profesional con su faceta de hombre de familia. Sin embargo, el español ha tenido que hacer un alto a su agitada vida, luego de haber sufrido un aparatoso accidente casero que casi lo manda directo al hospital, pero afortunadamente el accidente no pasó a mayores. Así lo ha revelado Tony Costa en sus redes sociales, donde ha compartido un video en el que se le puede ver recostado y con una bolsa de hielos en la cabeza. El futuro esposo de Adamari López explicó a sus seguidores lo que le ocurrió. Pequeño accidente, me he dado con la campana de la cocina, comentó el bailarín, mostrando también la herida que resultó del fuerte golpe que se dio, algo que sin duda puso en alerta a sus seguidores, quienes no han dejado de compartirle algunos consejos para curar sus lesiones. Tony Costa ha tomado con calma este percance y lo ha manifestado a través de su publicación, donde se le vio de muy buen humor, a pesar de que el accidente que sufrió le dejó una herida un poco escandalosa, pero aún así ha decidido tomarlo con buena actitud. Déjame saber tu comentario acerca de este difícil momento que vivió Tony Costa y Adamari López. Comparte este video y suscríbete para que te saldría con todas las noticias del entretenimiento. Hasta pronto.